Evento de investigación en REAM y ya estamos listos para explicarte qué es el laboratorio, cómo utilizarlo a tu favor para que avances más rápido y que aproveches este evento lo máximo posible. Arrancamos con el video. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos con el evento de REAM que está ahora mismo, empezó hoy mismo, que es la bonificación para los investigadores. La gente que empieza a investigar durante el tiempo del evento, al final siempre se reparten algunas recompensas y se dan algunas cosas dependiendo de los puntos que tú hagas en el periodo que esté. Una cosa muy importante, hay que aclarar que estos puntos y todo lo que se puede ir acumulando será simplemente las personas que hayan comenzado una vez que se activó el evento. Yo les voy a explicar ahora mismo, vamos a ir a la página para que entiendan lo que les estoy diciendo, por qué se lo estoy diciendo. Por ejemplo, yo tenía que hacer esta investigación que estoy haciendo aquí ahora, tenía que hacerla sí o sí, porque esta investigación que yo tengo aquí ahora, yo aunque hubiese esperado un poquito más, la bonificación no me hubiese ayudado tanto. Y es que ya estoy activando al último nivel la subida del salario. Entonces, yo creo que lo empecé hace ya un buen rato antes de que se activara el evento. Entonces yo dije, no voy a esperar a que el evento se active porque yo perdía un tiempo valioso que tengo ahí. Entonces, ya en siete horas yo termino eso y ya estoy a máximo completo de la bonificación para que me dé más real de salario. Entonces, vamos a ver qué cosas es el laboratorio de investigación y cómo lo puedes usar a tu favor. Bueno, aquí tienen el laboratorio. Una vez que ustedes empiecen, por ejemplo, empiezan aquí en África, ustedes saben que van a hacer el headquarter y van a ir haciendo todas las construcciones que necesitan. Por ejemplo, como les dije en los videos anteriores, que si no los has visto, te recomiendo que vean los dos primeros que te hice para que entiendas bien esto. Si eres nuevo en el juego, cuando tienes el laboratorio de investigación vienes acá y le das a donde dice research, pero realmente es como para no es una búsqueda, realmente va a ser investigar. Aquí tienes para trabajar con los líderes, trabajar con los ayudantes, mejorar la economía y aquí en esta última parte, que es la especial, puedes coger con este y abrirte dos laboratorios de investigación. Es decir, que puedes tener dos búsquedas, dos investigaciones al mismo tiempo. Aquí te puedes hacer dos construcciones al mismo tiempo. Es decir, que yo ahora mismo, si quisiera, por ejemplo, yo estoy gradeando aquí. Ya se terminó mover aquí. Tenía otro. Bueno, ya se terminaron ya las cosas que yo estaba gradeando. Que yo estoy ahora tratando de subir estas dos minas que tengo aquí. Esta la quiero llevar al nivel 6. Después quiero ir subiendo a estas dos casas para que me den más gente todavía. El límite. Entonces, si compras uno de esas cosas, te va a ayudar para eso. En los especiales aquí. Puedes tener dos construcciones, puedes tener dos investigaciones corriendo al mismo tiempo y puedes después subir esto para que te dé más salario de los jefes que tú tengas. Cinco estrellas o las estrellas que te dé la gana a ti. Pero bueno, los jefes que no sean los gratis, que son los que te dan el real como salario a la hora. Ahora, cuando estás en el laboratorio, las cosas principales que vas a encontrar al principio, que es una cosa que te va a hacer falta, es esto aquí. En la economía. Tienes que subir el storage que yo lo tengo en 3D. Tienes que subir el límite de la gente también que te van a dar en las casas. Trata de ir subiendo la producción. Por ejemplo, yo la tengo aquí. Voy a tratar de... No, ahora no, porque se está investigando esto. Quiero ver si la empiezo a subir ahora. Yo voy a dejar algunas cosas ahora para este evento porque voy a ir pudiendo subir algunas cosas que las tenía un poco guardadas. Y fui subiendo otras que necesitaba en el momento que las necesitaba porque no podía estar esperando al evento tampoco para hacer todas las investigaciones, como tampoco se puede estar esperando siempre a cuando un evento va a venir. Tú te puedes preparar un poco para el evento, pero no puedes retrasar tu juego para sacarle muchos puntos al evento. Te va a llevar una recompensa, pero te va a penalizar al final. Entonces, en el laboratorio de investigación lo único que tú tienes que concentrarte es ver los líderes que tú tienes y decir, bueno, los líderes que yo tengo, por ejemplo, a esta tipa yo le subí el salario al general, ya al general que fue el primero que yo tuve, le subí el team, que era la cantidad de gente que yo tenía al principio, al principio de todo, que en general no tenía mucho nivel. Yo le subí la capacidad del equipo para tener más gente, le subí el bono y le subí también el pago, que si este lo tengo, en 3 de 5. Después cuando compré a este tipo, que este fue el primero de todo, pero al final yo lo que hice fue subirlo un poquito, pero me di cuenta que este yo no lo iba a usar tanto. Como jefe de tierra realmente, yo fui subiendo lo que yo necesitaba. Tú tienes que subir el liderazgo, la experiencia y la paga. Ahora, en los helpers, recuerden como estuvimos hablando, si tú no quieres comprar este helpers, tú quieres utilizar los helpers gratuitos, que son estos que te dan aquí, bueno, maximiza este que tienes aquí en esa efectividad que tiene por aquí, que el training te cueste menos y que la velocidad de producción que se haga, sea más rápida todavía. Entonces, traten de optimizar estas cosas aquí con los que más ustedes vayan a utilizar. Yo tengo varios helpers, hay algunos que yo los utilizo un poquito más que otros. Algunos he gastado recursos para subirlo, otros no los he subido mucho. La otra parte que tienes que tener en cuenta, que es lo que le está diciendo a ustedes, es la economía. Subir el training speed, que para que se entrenan más rápido, para que cuesten menos, para que tengan más efectividad. Tienen que tratar de subirlo todo, para que tengas más capacidad de almacenamiento, para que tengas más gente en las casas, para que la producción suba. Tienes que venir para acá abajo los costos de todo lo que tú puedas hacer aquí. El bono que te den de la experiencia y el trato que te dan cuando tú terminas las misiones, el honor, la experiencia. Bueno, todo esto, la reputación, digo yo, la reputación. Para que te den más reputación, para que te den más experiencia. Todas estas cosas tienen que venir a subirla aquí para que la admisión vaya más rápido. Todo esto hay que hacerlo aquí abajo. Menos lo que viene aquí, la experiencia, la reputación y la velocidad. Esto tienes que verlo aquí de acuerdo a tu modo de juego. Como tú estés jugando, tienes que irlo subiendo más. Por ejemplo, yo voy a subir este. Voy a subir este lo más rápido posible. Ahora en el evento voy a tratar de meterme en esto de aquí atrás. Y lo último, que es lo que te están enseñando ahorita, las cosas especiales de acá. Tú vas viendo lo que te conviene a ti. Si tú eres un jugador free to play y tú no quieres comprarte ejemplo, tú tienes que mejorar este que está aquí arriba lo más que tú puedas porque vas a depender de él. Y él no tiene ni más ni menos con ninguna misión. ¿Cómo funciona? Perdón. ¿Cómo funcionan los más y los menos? Cuando tú te hagas una misión, tú vienes aquí y tú dices, bueno, ¿qué hace falta aquí? Hace falta granjero. Voy para adentro. Y yo no tengo granjero, pero sin embargo, yo tengo. Los doctores me sirven. Tiene un más. El bombero me sirve. Tiene un más. ¿Qué no me sirve? Un soldado tiene un menos. El que tiene un menos, ese no te sirve. Te sirve si tú quieres. Por ejemplo, yo pongo soldado. Mira, y vean, el porcentaje sube, pero no es lo mismo. Mira, por ejemplo, yo pongo 10 soldados. Estoy a 12 por ciento. Si yo pongo 10 médicos. Vean lo que estoy a 23 puntos. Estoy casi a doble. Entonces. Tienes que darte cuenta los más y los menos cómo funciona. Y sin embargo, vean este de aquí, este tipo de aquí. Si yo pongo 10. Mira, estoy a 17. Estoy entre el que tiene y el que tiene más y el que tiene menos. Porque él no tiene ni más ni menos contra nada. Él no, él no tiene ningún tipo de bonificación, pero no tiene penalidades. Tampoco decir que él te lo puede poner a la misión que te dé la gana a ti y mandarlos para allá. Entonces, si tú quieres estar gratis, tienes que utilizar este tipo. Venirte al laboratorio de investigación, subirlo lo más que tú puedas, todos los niveles que tenga aquí para que dependas de él completamente gratis. Después que tengas los líderes y subiendo tus líderes en liderazgo, en la velocidad, en que te den más salario, todas esas cosas, la economía la tienes que subir sí o sí, todo lo que tú puedas, los bonos que tú puedas aquí arriba. Y después en el especial, si tú eres free to play, no te recomiendo venir a meterte aquí porque vean, mira esto, es 610 de Rian para que te dé un segundo laboratorio. Aquí, 1220, por poder tener dos construcciones al mismo tiempo. Y este de aquí, bueno, me acuerdo que era barato o no son, para que te dé más salario. Ahora, creo que eran 90 y pico, estos no son tan caros, 90 y pico, 90 y algo. Estaban por aquí también los líderes también para ir subiendo hasta por aquí arriba, eran 90 y pico, pero hay algunas cosas que no son tan caras que te van a ir dando porque recuerde, cuando tú vas haciendo tus misiones, te van dando Rian también. Entonces, ve mirando lo que tú quieras hacer de acuerdo al tipo de jugador que tú eres, pero el laboratorio de investigación te va a ayudar mucho. Y en este momento ahora que está la bonificación por el momento ahora que hay el evento, tienes que aprovecharlo mucho. Trata de ir para allá. Si no estás en el juego, entra, es free to play, no te hace falta referido, no te hace falta recomendación, no tienes que tener nada. O sea, tú vas para allá, tú juegas, te abre el juego. Funciona en el teléfono, perfecto. Funciona en la computadora, donde tú quieras, no tienes excusa para no jugar. Si tú quieres, ve para ahí, te metes allí y juegas. Si no sabes mucho cómo funciona el juego y quieres ver alguna de las mecánicas, tienes dos videos aquí en el canal que te lo dejé antes, la semana pasada y la otra, para que veas la introducción, cómo irte haciendo las cosas, cómo funciona un poquito esto, aquello, no sé qué. Las misiones, los helpers, todo esto te lo expliqué en otros videos. Así que nada, les deseo mucha suerte con este evento de investigación. Veremos a ver los premios que dan después. Si logramos estar por arriba, si logramos sacar unos cuantos puntos, a ver qué logramos raspar. Y te espero en Telegram. Ve para Telegram. Ahí en Telegram tenemos gente que son cracks, que siempre se lo digo. Se lo agradezco mucho porque ayudan mucho al que llegue nuevo para explicarle a esto, aquello, no sé qué. En Telegram tienes el link en la descripción. Vete para el lobby, que es nuestra comunidad. Te vas para el lobby, conversa con nosotros. Tienes todo. Lo que tú quieras está ahí en la descripción. Tienes juegos de otro tipo, juegos de NFT. Todo lo que tenemos aquí en el canal, juegos de NFT, como no de NFT, lo que sea, lo hablamos por allá por Telegram. Déjame en los comentarios qué te parece esto. Si te gusta el evento, cómo te vas a preparar tú para el evento, lo que tú quieras, me lo pones en los comentarios. Suscríbanse al canal que ya casi estamos llegando a los mil y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!